un saludo a todos espero que estén bien hoy les traigo un videito un poquito diferente creo que creo que un vídeo anterior yo les mencioné que una vez en pasatiempo es coleccionar discos de vinilo pasaba cerca de la de una tienda de discos y medio compara después de tantos meses que no podía que no iba una entonces mi presupuesto me permitió solo conseguir un paquete misterioso de discos no tengo idea que hay simplemente estaban súper baratos y decidí llevármelo que añadimos hoy en nuestra colección antes de dedicarnos a abrir el paquetito pues quería presentarles mi colección actual no es nada extravagante nada fuera de este mundo pero no sé quizá encuentren esto algo entretenido vamos a ver estos son mis primeros tres discos este yo tenía incluso antes de tener el tocadiscos es el álbum debut de björg y luego tengo a paradise y born to die de lana del rey dos obras maestras de la música esta mujer tiene una voz aquí tengo montford en sons side no more mi canción favorita mi canción favorita de este disco es awake my soul aquí tengo uno de mis discos mandatorios obligatorios para la colección es la banda sonora de beatlejuice este disco es de una banda que se llama little daylight titulado hello memory es música pop electrónica aquí tengo edward chart and the magnetic zeroes el disco person 8 otro álbum que honestamente les súper súper recomiendo es que hd elephant tell me i'm pretty tremendo esta es otra banda de música esta es una banda de música folk que a mí me encanta mucho se llama first aid kit aquí tengo su uno de sus álbums the big black and the blue y el otro álbum es drunken trees aquí tengo a amy winehouse este es otro disco obligatorio back to black it's helico de t Ariana d build all the bones of what you believe Its Helico de Churches No me juzguen, pero aquí tengo a Nina Simone, To Love Somebody. Ella está brutal. Ella, esa voz está fantástica. Y bueno, ya un poquito desafinada. Pero la letra y la música tiene como que vida. No sé cómo explicarle. Es otro tremendo álbum, Lo Mejor de Bee Gees. Deben tener dos canciones favoritas son Holiday y I Can't See Nobody. Yo no sé cómo pronunciar el nombre de esta artista, pero lo voy a decir en mal español. Lee K. Lee, el álbum es Youth Nobles. Yo tenía este álbum en MP3 y me encanta, pero lo quise adquirir en vinilo. Súper, súper, súper brutal. Y esta es otra de mis bandas favoritas, es Arcade Fire, el álbum es Reflector. Actualmente en mi tocadiscos tengo a Iron & Wine, Our Endless Number Days, un disco muy interesante. Yo lo estaba escuchando hace un rato porque el día está así un poquito nublado y está súper chévere. Este es mi tocadiscos, es una Crossley Cruiser. Honestamente no se las recomiendo, si usted está interesado en el hobby de coleccionar discos, busque algo mejor, invierta en algo mejor, honestamente. Hasta aquí pues vieron mi colección de discos que comencé el año pasado y coleccionar discos es bastante caro, pero hay algo en... Es algo diferente, la música, tú la descargas en MP3 o le das un streaming y está chévere, pero hay algo en el formato físico que le añade algo, que le añade un nivel adicional a la música que es bastante difícil de explicar. Vamos a abrir nuestro paquete misterioso. A ver si nos toca algún disco interesante. Siento como si fuera Navidad. Me tocaron algunos álbum nuevos, parece. Y algunos usados. Tengo. Ok, vamos a ver qué hay aquí. Temples. Me suena, pero no recuerdo si las he escuchado anteriormente. Se ve interesante. Tengo. Bobby Hutcherson Solo Quarter. Del año 82 y está, 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 está sellado, creo. No recuerdo haber escuchado su música. Tengo aquí a. Ascending. Live in Space. Vamos a ver, este ya está, está abierto, así que. Vamos a ver qué clase de disco es esto. Hasta ahora no reconozco ninguno. Solo el primero que se veía. Parecía conocido, pero. Uh, pero miren qué chévere está este. Vinilo color púrpura violeta. Ahí está. Sí, algo me dice que este álbum es como de rock o metal. A mí me encanta la música en general, así que. Vamos a darle su chance. Aquí tengo Me Without You Un Single EastEnders Wives An Object No Age Y se acabó Ahora me voy a poner a escuchar musiquita Y abrir esos álbum nuevos a ver qué es lo que me tocó Esta fue mi mini colección de vinilo Y un unboxing de un paquete misterioso de vinilo Se ve interesante, no me tocó nada que yo conozca Pero a veces la música desconocida es la mejor Porque descubres algo nuevo que no todo el mundo tiene Espero que les haya gustado este video, es algo diferente Más adelante si mi colección se expande Pues les estaré presentando una actualización Si te gusta coleccionar álbum de vinilo Déjamelo saber aquí en los comentarios Si tienen algún álbum que recomienda Déjamelo saber también Si te gustó el video, una manito arriba Si no te gustó, manito arriba también Nos vemos en una siguiente ocasión Y cuídense Bye